El directorio debía hacernos conocer con una nota formal, digamos, a los trabajadores de que la convocatoria ya está lanzada, entonces tal vez convocar a los compañeros a una reunión de emergencia el día de ayer para tomar o asumir, digamos, un cuarto intermedio, no a esto, pero desconocíamos todo esto, desconocíamos la verdad, y hoy hemos tenido una reunión y los compañeros hemos asumido de poder continuar con este paro, ya no por la convocatoria, sino más que todo por el respeto hacia los trabajadores, porque nosotros de manera formal nos ha hecho llegar nuestra molestia al directorio, con conocimiento al gerente general, una copia, pero lamentablemente el día de ayer cuando sale el gerente general y decir que este paro ya es ilegal porque la convocatoria ya está lanzada, que desconocía todo esto, más que al contrario, él conocía todas las movilizaciones que estamos haciendo más que todo, porque tenemos un compromiso de parte del directorio de ya poder tener un gerente titular dentro de la institución de APOS, y eso es la molestia más que todo y es la movilización que nosotros como trabajadores lo hemos asumido, más que todo ahora por la burla que en su momento, de no tener respeto más que todo del directorio y hacia los trabajadores.